NÚSICA ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pégate una fumada... ¿No te jodías? Era un caso, perros este tema Era un caso sin solución Sin ninguna alternativa para vencer las drogas y la delincuencia ¡Nas tenemos un regalito! ¡Tome! Los voy a refundir a todos los de tu casa en la cárcel, ¿me entiendes? ¿Fue esto, no? ¿No? ¡Cállate! ¡Cállate! Toma esto. Te lo has ganado. Quizás te sirva para cortarte pena. Te felicito, hijo mío. Y que Dios te use poderosamente. Próximamente. 25 de mayo, 9 pm. Soy Luis Alegría. El día y la hora en que una vida cambió para siempre.